a los tendones a los músculos que se alineen que se alineen en el nombre de jesús ahora brazos creces 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 miren cómo se estiró de más pero se va a regresar fíjense el señor está sanando tu espada el señor esta línea vamos de gracias al gracias señor gracias señor gracias señor a ver dile amor dile a esa columna alíneate completamente alineado completamente alineado vértebras alíneense a la perfección alíneense a la perfección ahí está listo de la gloria a dios pastores ya vieron eso ahora ustedes van a hacer lo mismo vamos hijos dios los va a usar yo los va a usar vengan adelante de uno de ellos oye qué pasó con tu brazo se estiró algo está haciendo el señor esto está esto se le estiró demasiado entonces se estiró demasiado hijo cuál se estiró cuál este mira no más esto es demasiado pero van a ver ahorita a ver ve que se vea hijo que se vea ok vamos ordena el hijo dile a tomo autoridad y dominio vamos pastores en frente de cada persona estiren sus manos en el nombre de jesús toma autoridad y dominio sobre todo espíritu de enfermedad y ahora te vas en el nombre de jesús ahí está ese ya creció ese ya creció Luis ese ya creció eso es ese se alineó ya ese ya está alineado ahí está este también se alineó ahí está yes 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 ese ahí va mi hija ahí va ahí va ahí va gracias padre gracias padre gracias padre hija estira tus manos aploca estás muy muy a ese ahora esta esta se estiró más viste mira dame una cámara aquí eso es a ella a ella en lugar de crecerle se le hizo más corto a ella en lugar de crecerle se le hizo más corto este y se estiró más corto pero ahora vamos a tomar autoridad y dominio we're going to take authority and dominio ponga sus manos aquí en ahí aquí ponga esa derechita tranquila relájese ahora miren esto ok todo mundo ore conmigo y diga en el nombre de jesús wow mira la diferencia quiero que se vea la diferencia necesito una luz all right espérame ok ahí está esta línea ya se está pasando ahí está miren esto miren esto donde está orando pastor luís se emparejó y ahí va va a emparejarse ahora ahí está ese ya está ese ya está denle gracias a dios denle gracias a dios eso es hijo eso es ven tomamos autoridad sobre la enfermedad we take authority over sickness sobre las vértebras y discos sobre la columna vertebral y en el nombre de jesús le ordeno a la columna vertebral que se alinee a toda vértebra a todo disco ligamento músculo a ver camina de nuevo no tengo dolor ok el dolor se fue cuando se estiró como cuánto era de no se preocupe entendemos como cuánto era de corto el pie o la pierna es muy poco de una a dos pulgadas y usted vio cuando creció si usted ve el milagro que dios hizo en su hijo si creo y creemos también en el resto del milagro en su sistema nervioso y él va a hablar ya oraste por eso ya oró por atar todo espíritu de autismo y ese niño va a dar testimonio y usted va a dar testimonio como se siente usted yo sé que está nerviosa por el niño pues no, no se preocupe no se preocupe ¿cómo se siente usted al ver esto? es mi primera vez que yo vengo aquí y este y realmente pues estoy un poco emocionada it's the first time she's been here and she's a little excited y entonces tú lo notabas por wow, el poder de Dios está sobre ella pongan ahí y cuiden ahí el poder de Dios está sobre ella pregúntale cuánto tiempo tiene en la iglesia pero este así naciste ¿y qué problema provocaba eso? ¿te causaba algún problema? sí cuando porque en la escuela yo toco un instrumento y siempre mi maestra me decía que tuviera mi cueva o sea, que me sentara derecha y nunca pude entonces siempre me dolía mucho mi espalda todos aún se rían de mí porque cuando cuando estaba parada tú podías doblar mucho detrás ¿no te podías doblar mucho? se podía notar mucho se podía notar mucho ah, se podía notar mucho sí ¿qué se notaba, mi hija? ¿tus hombros o tu cintura? ¿qué se notaba? aquí mucho de abajo se notaba mucho y todos se rían de mí porque me están haciendo la verdad que yo tengo pues decían atrás que yo tengo una una pata más grande que la otra y eso siempre le pide a Dios que me ayude y hoy el pie la pierna estaba ¿cuánto más corta? tenías más o menos más de una pulgada como dos pulgadas algo así grande y tú viste cómo es que creció la pierna y qué sentiste cuando crecía la pierna sentía como algo calientito como que algo me jalaba más y ¿y el dolor qué pasó? se fue ya no me dolía mi espalda me podía poner derecha ¿te puedes sentar derecha ahora? sí a ver deja a ver a ver siempre me sentaba ¿por qué? porque no podía se enderezarte porque me dolía mucho y te dolían los pies y ahora yo no me duele nada ¿te puedes sentar derecha? no me duele y ahora no me duele no me duele este desde cuando le decía que por qué no pasaba para que orara por eso porque no era tanto y ahorita le estaba mandando mensajes pasa enfrente pasa enfrente no sabía que estaba aquí pero algo me sentía estaba nerviosa no la podía ver y ya estaba aquí pero yo lo estaba sintiendo yo estaba pensando en ella y yo pensaba que estaba sentada en otro lado y ahorita que la vi digo porque sí esta es su madre y dice que fue con scoliosis por eso tenía una pierna que la otra una pierna